¿Qué hay mérito suficiente para enudiciar a Nicolás Maduro Moros, quien ejerce el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, existiendo causa probable que hace presumir la comisión de delitos de corrupción propia y legitimación de capitales? ¿Se ordena notificar a la Asamblea Nacional de conformidad con lo previsto en los artículos 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Autorice o no la continuación del enjuiciamiento a Nicolás Maduro Moros por este máximo tribunal hasta alcanzar sentencia definitiva?